Buenos días a todos y gracias por escuchar. Una inquietud cabalga por México, una inquietud producida por el sentimiento de regresión, la sensación de que nos acercamos a un momento de ruptura, uno parecido al del 68, a 1988, a 97, al año 2000, quizá al año 2006. Pero yo soy de una generación que si no se acostumbró, se está acostumbrando al sentimiento de ruptura inacabada, una generación desencantada que se puede describir como la generación de la transición permanente. Los que llegamos a adultos cuando la larga transición ya había aparentemente llegado a su fin, no llegó. Soy de una generación para las cuales la primera ruptura fue trabajar en el servicio público, con ánimos de un porvenir mejor, después del PRI, pero con resultados muy pobres. Una generación para la que la militancia partidista no solo era mal vista, sino que en muchos casos imposible, porque los partidos estaban hechos de cúpulas inamovibles. Podemos porque ser militante era lo mismo que no serlo. Una generación de la transición que se quedaba sin democracia. Los sueños de la transición también se volvieron la medida del fracaso. Un fracaso doloroso por injusto. Injusto porque triunfó para pocos y fracasó para la mayoría. Vivimos en un tiempo en que las palabras ciudadano, ciudadana, ciudadanía son el común denominador. La sociedad civil organizada nos ha traído grandes cosas en esta era desencantada. Sin embargo, en un ambiente en que la estrella polar han sido las libertades individuales. Hay quien dice que hablar del pueblo, hablar con pasión de la nación, hablar de los pobres, es populista. Yo creo que no. A pesar de ser de la generación de las libertades, yo creo que no. Yo creo que el pueblo es una comunidad real, vivida y amplia. Una comunidad que busca y disputa todos los días las mejores respuestas para sí. El pueblo no es un monolito, es un proceso real que nos convierte en lo que somos. La nación, en cambio, es una comunidad que se puede imaginar de mil maneras. Pero que no debe ser excluyente, al contrario, debe ser la idea que nos mueva a todos. Por eso estoy aquí. El proyecto llamado Nación, como la esperanza, es algo que se decide, que se define específicamente, que se apechuga y que se empuja. Mientras que el pueblo, nuestra comunidad, nos requiere trabajo duro y un compromiso flexible y realista. La nación debe darnos un sentido de misión. Debe darnos propósito, debe darnos orgullo, pero ni la nación ni el pueblo son una esencia. El pueblo es una realidad y la nación, finalmente, es una servidora pública. Una que no tiene por qué negar su deber patriótico. Las patrias se construyen. No hay vergüenza en ello, pero hay que saber cuál. Hay que saber ponernos de acuerdo. Hay que convencer y ser convencido. Para responder, ¿qué tipo de nación es la que ahora queremos construir? Aún vale esa frase de Alfonso Reyes. Una frase del hombre del Ateneo que cautivó tanto a la generación de los contemporáneos que construyeron nuestro Estado. Para nosotros, decía Reyes, la nación es todavía un hecho patético y por eso nos debemos todos a ella. Nos va a dar mucho que hacer. Yo diría, trocando la frase de Martí, que Hidalgo todavía no se quita las botas de campaña. Ahí termina Reyes. Esta es una hermosa metáfora, no por nacionalista, sino porque se apropia y normaliza la tarea de elaborar a la nación de forma cotidiana. Laboremos diario en lo que sí es estructural, en lo que nos dé sentido y en lo que construya futuro para más y no para los menos. La nación sigue siendo un hecho patético. Quizá más que ayer. Quizá porque hoy tenemos más de lo que teníamos y no lo hemos hecho de todos. El rostro de México hoy es el rostro del obrero empobrecido. La trabajadora doméstica que gana menos, solo porque es mujer. El indígena discriminado y vuelto a olvidar. El joven guerrerense violentado por los narcotraficantes y por la policía. Los ancianos enfermos, hambrientos y abandonados. Las compañías que compiten poco y acumulan dividendos desproporcionados en un país con una población con salarios estancados. Estancados durante décadas. Muy pocos jóvenes van a la universidad. Muy pocos tienen buenos trabajos. Muchos están amenazados por la violencia. Muchos están obligados a emigrar. Y una vez fuera de su país, voltear atrás es ver con nitidez el rostro del México de hoy. Un rostro que también es el rostro de la vergüenza que produce el abuso y la corrupción. ¿Por qué debemos estar orgullosos de todo esto? De esta nación. No debemos estar. ¿Por qué debemos seguir pretendiendo que debemos apoyar a un gobierno y a un proyecto que cada vez se queda más corto, más lejos, con menos respuestas para lo que hace falta responder? ¿Por qué debemos seguir acompañando a ciegas a una oposición que renunció a hacerlo? Yo encuentro muy pocas razones para hacerlo. Pero encuentro muchas más para estar aquí. Pero en esta era mexicana de ultraviolencia, no queremos destruir las cosas, queremos defender la vida y la paz. Queremos reconstruir lo abandonado. No se necesita una rebelión en las calles, yo creo. En las calles lo que se necesita es más paz y menos guerra. Más palabras y menos alambres de púas. Menos consumismo y menos egoísmo. Hace falta nuestra generosidad y nuestra imaginación. Hace falta tocarle la puerta al vecino y la conciencia también. En las calles hace falta organizar mejor y colaborar mejor. Pero en el gobierno, ahí sí hace falta la revolución. Recuperar al Estado perdido, blindarlo frente a los poderes hegemónicos, a las corporaciones rentistas. Recuperar los partidos secuestrados. Apostar por una democracia sustantiva que no acaba el día de la elección. Una democracia que sigue en las calles todos los días, todo el tiempo. Una democracia permanente. La democracia de los iguales. Ayer fue 2 de octubre y va bien recordar a uno de los universitarios con más voluntad de transformación de nuestro siglo XX, Antonio Caso. Maestro y compañero de esa generación que cumple un siglo, la generación de 1915, la que construyó tantas de las instituciones que hemos dejado desmoronarse. Caso, mientras criticaba a los fascismos totalitarios en 1941, no muy lejos de aquí, también se atrevía a escribir lo siguiente. El liberalismo es falso, pero la libertad es verdadera. Estaba pensando en cierto liberalismo decimonónico importado a México. Él creía que el error del liberalismo clásico consistió en exaltar la idea de propiedad hasta volverla absurda e inmoral. Hay que volverlo a escuchar. Lo que Caso advertía sobre los excesos de ciertas ideas liberales, ahora se ha vuelto realidad. En México, hoy, la propiedad se concentra cada vez más y cada vez menos. Muchos tienen muy poco, muy pocos lo tienen casi todo. Y cada vez acumulan más. La aguda desigualdad de los patrimonios privados y la falta de bienes públicos nos han hundido en una situación en la que hoy somos cada vez menos iguales. Por México, hoy debemos combatir a los guardianes de la desigualdad y construir una ruta hacia la igualdad y la justicia. Es uno de nuestros principales problemas. También somos un país que crece muy lento. Somos un país sin un auténtico sistema de justicia ciega y para todos. Nosotros seguimos siendo, seguimos siendo el país donde las cortes ganan el rico y pierden el pobre. Somos el país que gasta menos en política social progresiva de todo el continente. Somos un país que a la primera complicación lo vende todo y así se va quedando sin nada. Sin nada que sea de todos. Queremos convertir tres cosas sencillas en realidades prácticas, tangibles y cotidianas. Más igualdad material. Más igualdad de oportunidades. Y más igualdad de trato y ante la ley. Queremos que las ganancias se repartan mejor, que las oportunidades no se enquiste su vertuante generaciones en pocos de nosotros y en esas familias. Que la ley no sirva solo a los poderosos. Que sea ciega y que llegue a cada pueblo, a cada vereda, hasta alcanzar al más humilde de todos. No más concentración de la riqueza. No más captura de las oportunidades que provee el Estado. No más impunidad. No más corrupción. No más injusticia concentrada entre los más pobres, entre los débiles, los ignorados, los despreciados. Por eso, solo por eso, con nuevo rumbo y nueva compañía, queremos recuperar la esperanza. Además, otro México sí es posible. Uno construido de nuevo. Uno construido entre muchos. Uno que esté predispuesto para todos. Pero aunque el Estado, su capacidad redistributiva y los servicios públicos que debería dar sean la prioridad, tampoco debemos creer que todo está en el Estado. México es una comunidad, un pueblo. Y su proyecto, nuestra idea de nación. El Estado simplemente es su canal primario, pero no es ni debe ser el único. También se trata de practicar cada uno de nosotros. Otra forma de hacer comunidad y vida. Otros hábitos. Otra forma de hacer política. Una que sea al aire libre. Una que sea más generosa y más abierta. Que escuche a más voces. Que tenga ganas de responder. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a escuchar y después a compartir la voz y el altavoz también con otros. Queremos ser un grupo más, un espacio más, pero también un paraguas más para cualquier individuo o colectivo que piense similar. Que tenga la misma urgencia que nosotros. Queremos trazar un proyecto que pueda ser recogido y empujado por muchas vías. Por la Constitución, por las leyes, por los puertos, por las carreteras y los parques, por las oficinas, por las casas de todos. Queremos ayudar a desplegar todas las creatividades posibles para imaginar un país mejor. Uno que respete la vida de todos, sus derechos y alivie su situación, sin importar de quién se trate. Los invitamos a incorporarse a un proceso, a un esfuerzo, que aunque no sea el mismo, sí vaya en la misma dirección. Queremos hacer un plan más allá de los partidos. Un plan para recuperar lo derrumbado, para recuperar las instituciones, para recuperar el orgullo perdido, para combatir la vergüenza, para recuperar la nación compartida. Por eso, que vivan los honestos, que vivan los pudientes que quieren ayudar a los que no lo son. Que vivan los pobres, que vivan los desempleados, que vivan los indios y, sobre todo, que viva la anciana, que aunque esté olvidada, aún no nos haya olvidado aún. Muchas gracias.